En este video hablaremos sobre la fotosíntesis en las plantas acuáticas, cómo la realizan y sus principales características. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso por el cual las plantas asombrosamente combinan la luz solar, el dióxido de carbono o CO2 y el agua para crear la energía que necesitan para vivir y crecer. ¿Qué beneficios tiene para nuestro acuario? Las plantas acuáticas nos van a servir como un complemento a nuestro filtro, ya que mejoran la calidad del agua gracias a que absorben metales, amonio, nitratos y fosfatos. ¿Qué necesito? Primero que nada necesitamos una buena iluminación en nuestro acuario. Esto depende de las plantas que tengamos. Estas pueden ser de bajos, medios y altos requerimientos. La calidad del agua también es algo importante. Es decir, el agua de nuestro acuario debe contener los micronutrientes esenciales para nuestras plantas. Estos son carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, oxígeno, calcio y magnesio. También son necesarios los macronutrientes. Estos son hierro, boro, níquel, cobre, manganeso, molibdeno, zinc y cobalto. ¿Dónde consigo estos nutrientes? La naturaleza los proporciona de manera directa en los sustratos y el agua, producto de la descomposición orgánica. En los acuarios usualmente existe escasez de algunos nutrientes y debemos de añadirlos de manera controlada y equilibrada. No te pierdas mi siguiente video en el que hablaremos de las plantas acuáticas y sus cuidados. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte.